¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Aquí en esta ocasión tenemos un 2014, es un BMW. Aquí vinimos a revisarlo por la razón que está tirando mucho aceite. El cliente pensaba que era aceite de transmisión, pero no es aceite de motor. Yo lo revisé ahorita, lo levanté y le empecé a quitar los plásticos y noto que todo por abajo está muy mojado, los plásticos están completamente llenos de aceite. Y le pregunté que si le han hecho algo recientemente y dice que no, que alguien lo revisó y que le dijo que estaba tirando el sello que va en medio del motor y la transmisión. Vine a revisarlo solamente para estar seguro si era eso. Y noto, ahorita como pueden ver aquí, miren, aquí se ve mojado como la parte del cárter y si alcanzan a ver se ve bien húmedo todos esos plásticos. Bueno, entonces yo le quité los plásticos y empecé a notar que lo primero que miraba era una gota que salía de la parte donde le drena uno el aceite, la parte del cárter. Le pregunté que si le habían cambiado el aceite. Dijo que sí, que recientemente. Y le dije, pues no, que no le habían hecho nada. Me dijo, no, pues sí, le cambiaron el aceite. Y me dijeron ese que estaba tirando en medio del motor la transmisión. Ahorita quité el tapón y rápidamente saqué las ligas que tengo. Estas ligas las compré en el Harbor Freight. Estas son ligas métricas y tengo otro set de ligas estándar. Es una cajita roja. Ahí en el Harbor Freight las encuentran. Tiene bastantes medidas y la verdad son muy útiles. Yo las uso bastante para diferentes usos. Para el Power Steering, cuando le falta que no le ponen la... Que compras una manguera del Power Steering y que no te viene la liga, que se la robaron o algo. Ahí siempre te sirven. Aquí como pueden ver, miren, le puse, le volví a poner aceite y todo quedó muy bien. Les recomiendo estas ligas. Como les digo, en el Harbor Freight no es promoción, pero sí les va a ayudar bastante a tener un paquete de estas ahí. Y pues como pueden ver, ya no hubo liqueo. Solamente hay que rellenar lo que les faltó y ahí quedó, amigos. Pues ahí nos estamos viendo.